batalla si no había rabia en las batallas y me daba rabia estaba viendo como el juego cambia era necesaria estaban comiendo mcdonald's y les traje caviar aquí se falla tiempo y mi gente de la llagosta que sé que anda por ahí arriba loco mi gente en barcelona y también por la llagosta en cualquier zona angosta aquí se falla pero solo aposta yo estoy solo con el podcast pintando donde pintaba cuando tenía 13 y probé el vodka ya sabes loco voy con rosca y no me falta el efecto vengo aquí para ver a gente con la que me junto y a la que no veo desde hace más de un tiempo pero el respeto tan aquí sigue intacto tengo tacto y sueno pulcro estoy entrando en el sepulcro como jesucristo tuve que marcharme porque subí el listón demasiado chico ahora tienen que bajarlo no sé si es explícito y me lo siguen subiendo vamos al infinito ya tú sabes loco sin excusas como la yacusa estoy buscando en mi cabeza aquella musa que vacío la botella para dejar de poner las excusas hoy lo ven de lejos y se frustran for real yo traje rap a las batallas y no había rabia en las batallas y me daba rabia estaba viendo como el juego cambia era necesaria estaban comiendo mcdonald's y les traje caballar yo no tengo patria ni tengo bandera es el pañuelo de perco lo que hoy se lleva la feo para mis puercos y mi gente porque sé que me quieren se quedan y se pone feo y no me cambian por monedas como no me queda y los tuyos creíble como rapea pero cuando quiero no lo hago por bajos hoy he venido gratis para mi gente en barcelona porque sé que yo me quieren y en el fondo me perdonan por favor por aquella cortada no que no así yo ven es pero bueno muy bien bien volvió white chocolate white chocolate oye 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 yo 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 de Barcelona. Guay, chacolay. Chao. Pongo sus manos en el aire, aunque hoy ella no me queda. Estoy solo en este baile, no hay ningún vaivén, colega. Estoy solo con la mía, estoy comido por mis problemas. Lo estoy viviendo dentro y no se enteran los de fuera. Me dijo Forever, pero nada es para siempre. Hoy no tengo pruebas, pero mi cabeza anda caliente. No pierdo la destreza, aunque no sé el paso siguiente. Nunca colapso, siempre ando por mi ambiente. No, ya no me animo ni escuchando a su rap man y no le pongo voz. Después ya se lo digo, con la voz que me animó y me levantó a mí en mi camino. Eso le mola a ellos, a camino. Ya tú seas loco, me corto las manos o la lengua antes de perder la guerra sin darme una tregua. Aparte, ellos quieren ver cómo se parten estas yeguas. Aunque quedan villas, quedan leguas. Ellos brillan y me pillan cerca, aunque se apagan mi bombilla. No soy Tesla, es la pose de la testa. Y aunque a veces se me cortan los higieres, veo todas las jugadas como los linieres. Dije, niña, dime si me quieres. Y hoy brilla más, lejos de lo que se debe. Se ve que no le viene bien y a mí me viene breve. Se ve que ellos se entretienen y me tienen. Ni van a hacerlo porque yo no entreno. Salimos de barro y ahora hablo por el otro estemos. Todo lo que narro es bueno. Yo no me callo, premio. Hago todos los fallos y lo vuelvo, hago supremo. El yoibar es un respeto, volver a grabar contigo. Me encanta rimar cuando me enfocas con el objetivo. Todo se toma la foca, no se cuesta, están perdidos. Están perdidos en la roca, la roca no va conmigo. No, hermano, ya sabes, nada de estupefacientes. Cuando la cagué estuve paciente, hoy sube el siguiente. Yo no soy doctor ni soy paciente. Toc, toc, tic, toc. Sigo sin tener tic, toc, mi gente. ¡Qué auténtico animal! Linda, linda. ¡Qué maravilla, White Chocolate en la zona! Uno más, ¿no? Representando a Madrid como siempre. Oye, ¿queréis más, sí o no? Oye, vamos a hacerle un rilazo de Veneta a la de tres. Uno, dos, tres. A la gente le encanta ver hacer esta verneta. Yo no salgo por las discotecas, tío. No llevo puesta una careta. Es mi cara y mi bandera, nadie la sujeta. He ya un solo en la primera línea. Se me ponen largas como cineas. Quieren que aline más. Aline en otro pibe más. Que no decide ni su vida. Ya no consigue casas. Ey, dime la verdad. Aunque tiene dos caras, la mía va de frente. Ni siquiera me entrenaba. Le entregaba a toda esa gente cosas que nos esperaban. Hoy estoy fuera de su sonar y su radar. Barcelona me ama o Barcelona me odia. Es como una novia mala. Obviamente hay cosas raras. Ya tú sabes, loco. Estoy con la clara y clarifico. Pero siempre paro y justifico. No he vendido a mis hermanos por un pico. Ni tengo un pico. No tengo pasta ni para comprarme un piso. Pero piso este piso y me siento tan grande. ¿Qué pa' qué quiero un piso si tengo a mis padres? For real. Yo tengo a mi gente cerca. Estrecho el lazo. Y me da como un derechazo. A veces abro brechas. Otras pierdo el paso. Y lo siento si te tomaste mi marcha. Like fracaso. Ey, yo. Yo ya no compito. Compitos. Omito datos. No los necesito. Explico lo que saco de mi lado. Paco matando sus circos. No hace falta decirlo, ¿no? Ya, ya. También está el pardo. Yo te asalto. Like el pardo. Me style te salgo. Quiero todas las manos por el aire. Que le hagáis mucho ruido al resto de todos los freestylers. Aunque ahora solo está el hander. Respeto, compadre. Por quedarte pa' escuchar. Yo también te escuché en el under. Yo también he pasado las horas escuchando en el parque. Siempre hay algo que aprender de los más grandes. Tusa. Y ahora me la da el que se la doy. Y creo que me callo Barcelona y que me voy. Pero os prometo una cosa. Y esta promesa es muy buena. La próxima vez que venga va a ser a cantarme temas. Por real. Ya poquito, ya poquito. Cumplo 25. Vengo y lo partimos. ¿Ok? Venga, hasta luego. Menuda noticia del señor. Muy buena, ¿eh? Muy buena exhibición de Benek, ¿no? De freestyle. Pero bueno, qué lástima no es que al final se haya marchado el Chuty porque también lo estaba escuchando. Pero bueno. Bueno, en general, ojalá vuelvan, ¿no? Quizás no a batallar, pero sí a brindar sus temas, ¿no? Porque es muy bueno. Si así hace freestyle, o sea, imagínatelo como compositora. De ser una locura. Pero bueno, chicos, si nada más que decidas en que si quieren que reacciona otra batalla. O bueno, a una exhibición de freestyle, dejármelo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir un saludo y nos vemos hasta la próxima. Chao.